Chicos, vamos a por más noticias del Barcelona, vamos a ver entre otras cómo ha ido el partido de hoy entre el Barcelona y Osasuna y una noticia sobre Messi que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más tiración chicos, vamos a analizar la primera noticia y vamos a ver Gerard Piqué qué decisiones está tomando respecto a su lesión. La grave lesión sufrida por el central el pasado sábado ya es cosa del pasado para el central azulgrana. Este jueves se supo que Piqué va a optar por no operarse y desde el mismo día el central empezó a tratarse en la rodilla lesionada. As confirmó que ya ese día dio inicio a las infiltraciones de factores de crecimiento, una medida cada vez más en uso y que podría obrar el milagro en su rodilla derecha. En principio Piqué estará cuatro meses fuera por lo que aún podría llegar para concluir la temporada con el equipo en la fase más importante de la temporada. Su idea es acortar este periodo, pero dada su edad conviene que el central azulgrana no quiera ir más rápido de la cuenta. El tratamiento consiste en enriquecer la propia sangre del jugador después de una centrifugación para dejar únicamente plaquetas y plasma. Luego se inyecta en la zona afectada para regenerar lo antes posible el tejido dañado. El objetivo del tratamiento es reforzar al máximo el ligamento lateral interno que permitirá estabilizar la rodilla sin la ayuda del cruzado anterior, insistió el citado medio. En caso de que no se cumplan estos objetivos, Piqué tendrá que pasar sí o sí por el quirófano. Aunque el doctor Cugata ha apoyado esta decisión y supervisará el tratamiento, advirtió a Piqué de lo arriesgado del tratamiento, por lo que el central sabe que tendrá que poner mucho de su parte para recuperarse con éxito de la lesión más importante de su carrera. Por tanto, chicos, ha empezado ya con las infiltraciones. Gerard Piqué, vamos a hablar ahora, chicos, de uno de los jugadores que más sonó para llegar al Barcelona este pasado mercado de fichajes. De Wijnaldum y es que el próximo mes de enero se cumplen tres años, desde que el Barcelona llevó a cabo la operación más costosa de los 121 años que tiene de historia la entidad culé. Fili Coutinho llegaba a la ciudad con tal después de que desembolsaran por él la friolera de 145 millones de euros. El traspaso se hizo realidad después de varios tiras y aflojas entre ambos clubes y una negociación más que dura que después de no poder confirmarse en verano de 2017 tras la marcha de Neymar, se oficializó en el siguiente mercado invernal. El Liverpool no quería vender, pero acabó cediendo, eso sí, bajo sus exigentes condiciones. Según informa el diario británico The Times, los dirigentes Reds, con Michael Edwards a la cabeza, incluyeron en la venta del mediapunta brasileño una cláusula protectora para sus futbolistas. Dicha cláusula se basaba en que si el Barça quería hacerse con los servicios de cualquier otro futbolista del conjunto inglés, deberían pagar una multa de 89 millones de libras, unos 100 millones de euros, además del coste del propio jugador hasta el mercado de fichajes de 2021. Viendo las necesidades deportivas de los Blaugrana y el gran interés por Coutinho, la junta presidida por Bartomeu acabó aceptando a regañadientes, con la llegada de Ronald Koeman al banquillo y la reconstrucción del plantel que se necesitaba, Jorginho Wijnaldum fue uno de los principales deseos, de hecho fue una petición expresa del técnico Tulipán. Despliegue físico, trabajo, llegada de segunda línea, son varias de las cualidades que gustaban del mediocentro para el centro del campo del Barça, carente de chispa y ritmo en los últimos tiempos, y sin una sola figura de músculo tras la reciente marcha de Arturo Vidal al Inter de Milán, o de Paulinho en el pasado, en Can Barça siempre se ha sido partidario de un buen toque, pero un perfil se hiduqueita en la plantilla nunca viene mal, no obstante el fichaje del Barça no se acabó haciendo, y mucha gente desconocía el por qué hasta esta información. Con un valor de 40 millones de euros, las negociaciones podrían haberlo rebajado a unos 20-25, pero habría que sumarle la cantidad estipulada en la cláusula Coutinho, para valorar como exagerado el precio del todocampista Orange, falta un mes y poco para que la ventana de fichaje se vuelva a abrir, y la ya famosa cláusula expirará, por lo que hay que ver si el Barcelona, sumido en una comprometida situación económica, es capaz de hacer cuentas y lanzarse a por Wijnaldum definitivamente, o cualquier otro de los hombres de Jurgen Klopp. Por tanto sorprendente la noticia, y es que había una cláusula de 100 millones de euros, que debía pagar el Barcelona si quería fichar a Wijnaldum. Vamos a hablar ahora chicos ya del partido de hoy, y es que el Barcelona ha ganado 4 goles a 0 a Osasuna, con un gol de Martin Bradwood, que abría el marcador en el minuto 29, Antoine Griezmann en el 42, hacía el 2 a 0, Filipe Coutinho el 3 a 0 en el minuto 57, y cerraba el marcador, como no, Leo Messi en el minuto 73 de partido, vamos a ver que 11 ha sacado Rona Koeman hoy en el Camp Nou, con Marc-André Ter Steger en portaría, con Serginho Dest, que al final ha podido salir de titular pese a sus molestias, Jordi Alba en la banda izquierda, centrales, Oscar Mingueza y Climent Lenglet, centro del campo, Pedri, De Jong, Filipe Coutinho, y arriba, Martin Bradwhite, Leo Messi, y Antoine Griezmann, salieron durante el transcurso del partido, Sergio Busquets, Carles Saleña, Osman Dembele, Francisco Trincao, y Junior Firpo, vamos a ver muy rápidamente las estadísticas del partido, 20 tiros para Barcelona, 10 para Osasuna, tiros a puerta, 11 Barcelona, 5 Osasuna, posesión 72% para el Barcelona, 28 para Osasuna, pases, 811 Barcelona, 299 Osasuna, acierto en el pase, 90% Barcelona, 77 Osasuna, tarjetas amarillas, 1 para Barcelona, ninguna tarjeta roja, fueras de juego, 1 Barcelona, 2 Osasuna, saques de esquina, 5 para Barcelona, 3 Osasuna, por tanto chicos, después del partido de hoy, el Barcelona, que sube hasta la octava posición, con 14 puntos, se queda a 3 puntos del Real Madrid, que ayer perdió en Valdebebas, contra el Alavés, por un gol a 2, y se queda a 9 puntos, de Atlético de Madrid, y Real Sociedad, una de las anécdotas, del partido chicos, ha sido, la dedicatoria, de Messi a Diego Armando Maradona, y es que hay imágenes, que valen más que mil palabras, y la que se vio este domingo, en el Camp Nou, a falta de un cuarto de hora, para el final del Barça, Osasuna, es una de ellas, Leo Messi, transformó un auténtico golazo, desde fuera del área, un obús imparable, para el guardamétodo Sasuna, y justo después, quiso tener su particular homenaje, y recuerdo, hacia Diego Armando Maradona, la pulga, se quitó la camiseta azulgrana, y posó con la de Newell's Old Boys, en los tiempos, en que el pelusa, militaba en el conjunto rosarino, con el dorsal 10, la vieja elástica, colocada, y señalando al cielo, con las manos, y la mirada, Messi protagonizó, el homenaje más especial, que se han vivido, este fin de semana, hacia el gran mito argentino, del fútbol, una instantánea, que no ha tardado, en viralizarse, a través de las redes sociales, aquí podemos ver a Messi, con la camiseta de Newell's Old Boys, homenajeando a Diego Armando Maradona, nos gustaría saber, vuestra opinión al respecto, que os parece este homenaje, del gran Leo Messi, al gran Diego Armando Maradona, que os ha parecido, la victoria del Barcelona, contra los Asuna por 4-0, por favor, dejadnos, vuestra opinión, en los comentarios, nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar, un buen like al vídeo, a suscribiros al canal, si aún no lo habéis hecho, y a darle a la campanita, de notificaciones, hasta la próxima.